Otro año más, la Hermandad del Amor colabora con los más necesitados, que es con gente de Cáritas de nuestra parroquia, y qué mejor gesto, como bien dice, se hace un ensayo y aprovechando nuestro ensayo, pues recogemos alimentos por todo lo que es el pueblo. Francisco López se estrena esta Semana Santa como hermano mayor de esta hermandad, pero tiene muy claro que la solidaridad debe primar en su cofradía. Mantener esta muda solidaria que nació en 2014 es necesaria para sufragar las necesidades de los hermanos, argumenta. Durante estas semanas de cuaresma, los costaleros y capataces adaptan mandos, costales y cuellos a la realidad que vendrá en tres semanas. Este ensayo sirve para afianzar esos conocimientos y también para realizar un trabajo riguroso y callado, dando un paso al frente para ayudar a aquellos que tienen necesidades básicas. Llamada solidaria, en la que estos hombres, con la voz y el martillo, levantan los pasos con un mismo fin solidario y teniendo como sintonía la agrupación musical Jesús Cautivo. Según Francis Chacón, capataz veterano del Paso del Amor, apuntaba que todo está preparado con el esfuerzo previo de los ensayos. Pues estaban bastante ilusionados y con ganas de que llegue al Jueves Santo. ¿Preparados? Preparados, listos. ¿Cómo han ido los ensayos? ¿Bien? Los ensayos han ido bastante bien. Lo que ocurre es que ha habido cambios significativos este año porque ha habido bajas, bastantes bajas. Ha habido que recomponer un poco la cuadrilla, pero estamos contentos. Ciudadanos y otras hermandades pudieron colocar alimentos en los pasos que con cariño han llevado estos costaleros generosos que han contribuido además con su bolsa de alimentos. La verdad es que esta hermandad siempre se ha volcado con el pueblo de Estepona y el pueblo de Estepona nos ha repercutido a la hermandad y lo estáis viendo en la calle, todo el mundo volcado. Unión de hermanos de Costal por un mismo sentir que se demostró con el cumpleaños de su veterano costalero de la esperanza Antonio Manuel Nene, sentimiento costalero que se desborda por cada trabajadera. ¡Un cumpleaños feliz! ¡Le deseamos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡A ustedes, ustedes! Los alimentos recaudados, casi 1.500 kilos, han sido entregados a Cáritas Parroquial Nuestra Señora del Carmen, sede canónica de la hermandad, que será la que distribuya a las familias necesitadas.